Bueno muchachos, no sé si lo veis, pero hoy estamos de estreno. Mola, ¿eh? No me he serigrafiado el logo del canal en la camisa, queda muy discreto y queda chulo. Esta tarde vamos a ver si entran alguna paloma a dormir y ya está, esperamos que salga un buen vídeo y que haya un poco de suerte. Vamos a ver. Aparcado. Cuando llegué, pero aquí han hecho la intención de tirarse a dos, una que he matado y la otra que he pinchado. La que he pinchado me iba a entrar buenísima. Y justo cuando voy a apuntarla se me ha tapado entre dos álamos y le he tirado ahí más tapa que el copón. Y le he enganchado para atrás y en el segundo no he podido rematarle esa ida. Pero que... Uh, pues parece que le he aparcado. Pues mandando un audio a Jesús. Jesús de Caza HD, seguro que lo conocéis. Me ha entrado esta que le he tirado ya ahí para atrás. Y le he matado. Vamos a por ella. Bueno, pues... Otra que se une. Vamos a ver. Hoy parece que hay menos movimiento, como le iba contando a Jesús, pero... Si entra en suertecilla y no muy alta, a ver si podemos aprovecharla. ¿Y si era verdad? Digo verdad. Bueno. ¿Dónde ha caído el bicho? En mitad de un maíz. Acá hay. Menos más que esto está pelado. Si no, cualquiera la encuentra. Qué duras son. Bueno. Poco a poco, chavales. Joder, esto es el tiro. Le he visto caer, le he visto. Seca. No sé si habéis podido ver que... Me he quedado apuntando a una que entraba muy buena. Justo cuando le iba a tirar... Ha chocado el cañón de la escopeta con... El tronco de un álamo. Y me he quedado con el dedo doblado. Y esta que iba de atrás, pues... Ha podido caer. Vamos a ver. Se da cabruna. Por no que se ve ahí. Que se ha ido. Esa donde caiga cae muerta, pero claro. Que se ha ido. A punto estaba esa de pararse. Le he tirado porque estaba viendo, no iba a parar, estaba casi parado, pero estaba viendo que se iban a parar todas las esquinas, como no le tire, me van a estar en lío, se van a parar todas las esquinas y no me van a entrar ninguna. Por ahí vienen otras dos, esta está aquí, vamos a ver si entran esas. Bueno, fue otra, y esas no han querido entrar. Esa otra que cae. Esa ha parado, yo creo que esto es algo hoy, lo de las palomas pinchadas, y mira que esa iba no iba mal. Madre mía, una caja cartucho, me vas a sacar. Aparcado, coño. Bueno, madre mía, que montón de sangre, escucha, de aceitunas, por donde le sale. Para los que no sepáis lo que comen aquí la paloma, aceituna. Bueno, hemos encontrado esa que tiramos muy larga. Y aquí está. Bueno, llevamos nueve palomas cogidas. Se nos han perdido cuatro, bueno, dos perdidas realmente y dos pinchadas. Están pasando, están pasando muchas palomas. Y ya está, vamos a ver si continúa bien la tarde. Abajo. Otra me va a hacer correr, eh. Señor bendito. Esto parece de chiste, tío. Esa paloma la he perdido por tonto. Es así, es así. Aparcado. Bueno, eso de muertes es relativo. Como he hecho a volar, no, esto ya no he hecho a volar. Pero que está viva. Podríamos llevar ya, pues, tres más. De estas que, ¡pum! Ver las tortiros, pararse en un árbol. Y luego ir a por ellas, intentar rematarlas esa última semana. Vamos, yo creo que le he tirado demasiado lejos. Tenía que haberme acercado un poco más, que iba muy dañado. Y haberle tirado más cerca, pero bueno. De los errores se aprende. Mírala. Mírala, cabrón. Mírala, cabrón. Amor, abarcado. Bueno. Voy a traer saco. otra al saco vamos vamos a por esa por la otra parece que mato un marrano madre mía que tirísimos más largo estoy haciendo que sí que caen vivas pero que esa paloma no iba para matarla pues acá hay muerta fíjate aparcado aquí hay muerta Bueno. Bueno, palomas rateras ya sabéis que siempre dan muchas vueltas y cuesta mucho que entre. Ya no te va, ya no te va porque te engancha bien. Madre mía, todavía siguen pasando tío, la verdad que... Está viva. Bueno muchachos, creo que esta no la estaba grabando. Creo que estaba la cámara sin dar. Con una mano. A la vista queda. Casi una tarde muy buena. Nos la hemos pasado súper bien. Tiros muy difíciles. Y hemos aguantado hasta muy tarde. De hecho no sé si me estaréis viendo. Y ya está. Espero que haya salido un buen vídeo. Y nos vemos en la próxima. Suscribirse.